Hola, soy Romagre75 y hoy os traigo más juegos del hambre en Minecraft. Y esta partida ya está empezada, mirad todo lo que tengo, voy chetadísimo. Vale, voy chetadísimo. Y solo quedamos tres, tres en la partida. Solo quedamos tres en la partida, ¿vale? Y es que no, no podía dejar pasar esta oportunidad. Ostras, llevas pa' ahí avante. Vale, 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 pues eso, mirad todo lo que llevo, ¿vale? Espada de hierro, espada de hierro, vale, quedamos dos, quedamos dos, quedamos dos. Solo quedamos dos, Dios. Solo quedamos dos, igual gano esta partida, madre mía. Bueno, me he cargado a todo Dios, ¿vale? Mirad todo lo que tengo, tengo un diamante, botas y casco de diamante, peto de hierro, grabas de cota de malla, bueno. Aquí de todo, madre mía, llevo de todo. ¡No! Vale, ya te tengo, ya te tengo. No, me mata él, me mata él. Ya te tengo. Vamos. ¿Y se coge el arco? ¡No! No puede ser. No puede ser, qué fuerte, tío. ¡Qué fuerte! Bueno, ya lo habéis visto, este vídeo ha sido penoso porque ha durado un minuto y... Ha durado un minuto y me han matado nada más. Pero que ya lo viciéramos, quedábamos dos. Iba chetadísimo, o sea, qué pena que no haya podido grabar la partida, madre mía. Habría sido de pica. Pero os pienso subir el vídeo, vamos, porque, joder, es que con todos los movimientos en la cámara... Bueno, no, de hecho, de hecho creo que no lo he movido porque... Porque, bueno, da igual, nada, cosas mías. Y bueno, ya lo habéis visto, vale, ya ha sido solo el final de la partida. Y joder, es que ojalá os lo hubiera podido subir. Me he cargado como a cinco personas y me he chetado, madre mía, de todo, de todo. Bueno, nada, pero ya está, hasta aquí he dejado el vídeo, ha sido un mierda y vídeo, pero en fin. Solo quería que vierais que también me pueden salir partidas cojonudas. Oye, no, fijaros que de hecho... De hecho, claro, puedo subir... Puedo... Claro, puedo subir otra partida. Vale, y como es el mismo server no tengo que poner el... El esto. Bueno, pues genial, vamos, voy a traer también la otra partida, vale, porque es el mismo server. Dios, es que además me ha pillado esto comiendo, ¿no? Estaba, mientras estaba... O sea, estaba comiendo. Y mientras tenía la partida, ya ha empezado tal. Y yo, pues venga, va, voy a hacer una partida así corta. Y madre mía, me ha salido cojonuda. Qué pena que no la haya podido subir. Pero ya lo habéis visto, y me ha chetado de diamante. De todo, de todo, de todo. Madre mía. Habría sido la mejor partida de todas, en serio. Es que, ¿por qué no la he podido subir? Ha sido cojonuda. Madre mía, toda la gente que me he cargado. De todo, de todo, de todo. Qué fuerte. Bueno, una pena. Pero en fin, ahora os traigo esta. Ojalá pudiera cortar la imagen y como un poco mientras. Vale, voy a hacer una cosa nada más. Empiezo, voy a ir a estos árboles, ¿vale? Voy a salir por aquí, corriendo. Y voy a coger el cofre que he visto antes. Que será de ir totalmente recto. ¿Dónde estaba? Ah, ahí, ahí, ahí. Ah, bueno, ahí hay uno. Pero no era ese. Era este. Y este está... Pues recto, sí. Tengo que ir totalmente recto. Vale. Vale. O sea que nada, no me traen aquí yo. Uy, árboles, árboles, árboles. Y vengo por aquí y hago... Hop, hop. Hop. Vengo por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí. Y abro ese cofre. ¿Vale? Y luego, una vez lo coja, si nadie lo ha cogido, me vengo aquí y abro este. Ojalá pudiera hacer corta imagen en serio hasta que empiece para poder comer un poco. Lo estoy torturando, tío. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Solo juegos del hambre. Y esto es Minecraft. Y esto es YouTube. Y esto es todo. Así que, comer para otro día. Es broma. Es muy importante comer, niños. Porque así creceréis. Y todo hace mierda. Bueno. Ahora... ¿Sóla hay una salida? Qué raro. La partida empieza en... Siete segundos. Vale. En siete y en cinco. Setenta y cinco. Robar. Vale, vale, vale. Hop. Vale, me dirijo a los árboles. Vale. Oye, tío. ¿En serio me vuelve a atacar el lag? Pues nada. No me voy a mover. Me voy a quedar aquí el resto de la partida. ¿Os parece bien? Madre mía. Ahora ya no hay lag. Pero es que veréis cómo me vuelve a atacar. Es que ya me lo conozco yo. Nadie ha venido por aquí. Qué tontos, ¿no? O sea, que hay un cofre. Bueno. En fin. Algo es algo. Norba. ¿Qué dices, chaval? Tú no lo coges. Tú no lo coges. Lo cojo yo. Cabrón. Joder, qué cabrón este. Me lo voy a cargar. Voy a ir detrás de él y me lo voy a cargar. Estofados, yetas. Las yetas no salvarán la vida, como dice Willy. Oh, de hecho, me lo voy a cargar este día. ¿Qué dices, chaval? Ah, qué pollo. Se ha caído. Me lo he cargado. Es que hoy estoy a saco. Hoy voy muy a saco. Madre mía. Ah, estos se van a cagar. O sea, estos se van a cagar. Eso, las vo... Uy. Lag. Mierda. Hay bastante lag. Joder. Bueno, una mierda de partida. Bueno, vale, como hay gente en mi casa, o sea, ahora mismo no puedo grabar mucho, ¿vale? Pero nada, hasta aquí os he dejado el vídeo. Esta partida va a ser una mierda, pero que quería que vierais la otra. Y nada, espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros, favoritos y compartirlo. Y seguirme en Twitter, arroba, arroba, 75. 75 con número, no como mi canal. Y ahora vamos a ver el próximo vídeo, lo que sea. Adiós. Y ahora vamos a ver el próximo vídeo.